Roman Reigns regresa hoy en SmackDown y confronta al linaje, así como tú lo escuchas señores, Roman Reigns hoy aparece en SmackDown y confronta al linaje, confronta todos los cambios que han hecho sin la autorización de Roman Reigns. Usted tiene que entender señores que todos estos cambios que han habido en el linaje han sido sin la autorización de Roman Reigns, solo Siokoa se ha dado la tarea de él tomar la decisión sin Roman Reigns estar de acuerdo o desacuerdo. Entonces en este SmackDown Roman Reigns va a poner todas las cartas sobre la mesa y va a confrontar este nuevo linaje. Tenemos a Jacob Fatou, la familia Tanga, Tamatonga y el otro hermanito Loa y por supuesto este nuevo mandato del linaje tiene que ser aprobado por el jefe de la tribu, el jefe tribal. Y hoy en SmackDown, Paul Heyman va a asistir al jefe tribal, le va a dar una ayuda para poner claro a estos nuevos miembros que son nuevos, recién llegados en esta nueva era de Zoro Sokoa, pero Roman Reigns nunca ha autorizado todo esto. So, ¿qué te opina? Prende tu like, activa la campana, suscríbete, estamos en vivo en directo señores, esta noche a las 10 de la noche, Roman Reigns confrontando la falta de respeto que hay entre Zoro Sokoa, el nuevo linaje. Este nuevo linaje tiene que reconocer el verdadero jefe tribal, Roman Reigns. No olvides de prender tu like, activar la campana, comentar qué te opina y qué debería pasar en Survivor Series, la serie sobreviviente, la guerra de los juegos, wargames. Entonces, debería de verdad, de verdad, de verdad, como dicen los rumores en el internet, debería la W de hacer el linaje viejo contra el linaje nuevo. Debería la W revivir esa guerra de los dos linajes, el linaje de Zoro Sokoa versus el linaje de Roman Reigns. ¿Qué te opina? En la caja de comentarios, suscríbete, activa tu like, ¿estás de acuerdo con esto o estás en desacuerdo con esto? ¡Rumor picante! Deja tu like para que YouTube comparte este contenido a más personas y otras personas puedan unirse a este enviado en vivos, puedan ver estos videos para que mantengan actualizado con todas las noticias, con todos los rumores, con todas las informaciones que vive saliendo a diario. La lucha libre es un mundo cambiante. Todos los días, algo nuevo. Todos los días, todos los años, hay una cosa nueva. El mundo de la lucha libre es uno de los mundos más cambiantes que yo he reconocido y hay que estar siempre actualizado. Prende tu like. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. ¡Chau! Chao pescado. Gracias por ver el video.